Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado, conocimos el rival, sabíamos que no iba a jugar un 4-2-3-1, por ahí esperándonos, dándonos la salida y tratar de aprovechar los espacios que nosotros dejáramos. Creo que el primer tiempo por momento manejamos bien la pelota, tratamos de desbordar mucho por el lado izquierdo, nos faltó por ahí el último pase como para poderlo estimar, pero creo que el punto sirve. Se planteó, digamos, lo que vos decías, ¿no? El Atlético-Sampacho, un estilo de juego distinto, ¿no? Quizás con la pelota un poco más cerrada del piso jugaron hoy, ¿no? Sí, nosotros desde que asumimos en el club intentamos eso, nos gusta tratar de detener la pelota, creo que nosotros el ritmo de juego se impone el que tiene la pelota, es nuestra forma de pensar, entonces siempre tratamos de circular la pelota por bajo, tratar de hacer una tenencia, por momento se puede, por momento no, como en el segundo tiempo que por ahí nos costó mucho, pero bueno, la intención es esa. Un campeonato difícil, ¿no? Todos los equipos obviamente juegan y algunos quieren, especialmente los que están más de abajo, sumar algún punto, ¿no? Sí, tal cual, creo que es una liga que nos conocemos mucho todos, incluso con esto que no está el Federal C, el Federal B, ahora la mayoría mantuvo la base para jugar el torneo, creo que es un torneo muy duro, en el cual nosotros si jugamos como los primeros 15, 20 del primer tiempo, en forma colectiva, sin tratar de depender de ninguna individualidad, vamos a andar bien, y si no, bueno, cuando vos dependés de alguna individualidad, tenés menos chances de ganar. ¡Gracias!